Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divinamente Astral. Espero hoy día estén teniendo un buen día, espero disfruten de este programa, porque estaremos hablando de muchas, muchas cosas, sobre todo del ámbito de la protección, que es lo que últimamente también nos han pedido harto y es también lo que necesitamos para nuestro día a día. Los males de ojo, esta mala energía, estas negatividades que nos vamos comiendo en el día a día, muchas veces estrés que nos traemos del trabajo, de nuestras casas, que se transforman en estas negatividades que vamos acumulando en nuestro cuerpo, en nuestro aura, en nuestra energía. Por lo tanto, quédense que aquí se los enseñaremos. Hoy día partiremos con un consejo del día que les pediré acá, mis cartas, para que les pueda servir a la gente que nos esté mirando en este momento. Voy a sacar cinco cartitas para ustedes y para esta lectura. Recuerde, gente, que nos puede mandar un audio al 569-3940-2671. En este audio nos puede mandar una preguntita a las cartas, me puede preguntar por su compatibilidad astrológica con alguien que quieran, alguna duda sobre la magia, sobre el esoterismo que nos pueda hacer, acá se la resolveremos. Ningún problema. Las primeras cartas son el 10 de oros, 8 de copas, 6 de bastos y el 3 de oros. Y por último, el 4 de espada, el consejo del día para las personas que nos están viendo en sus casas. Las voy a dejar ahí adelante para que las puedan ver. El 10 de oros representa que muchas veces se pueden sentir como que las cosas no van avanzando como quieren, que no se van moviendo como les gustaría, que a pesar de que encuentran esa estabilidad, encuentran esa tranquilidad en su día a día, sienten que algo más podría faltar, algo más pudiese ser parte de eso. Pero el 10 de oros representa que la abundancia está alrededor de nosotros. No tenemos que sentirnos perdidos con el 8 de copas, no sentirnos solos, no sentirnos tristes en estos momentos. Es momento de avanzar porque las guerras ya están terminando, ya van avanzando, nos vamos sintiendo más seguros que lo que vamos encontrando. Hay que saber trabajar todas estas sensaciones que van pasando por dentro de nuestro cuerpo, hablarlas, sentirlas, vivirlas, saber expresarlas, votarlas. Y como un buen consejo que me decía mi madre, llorar limpia el alma. Por lo tanto hay que saber liberar toda esta emoción, esta carga que llevamos encima. El 3 de oros con el 4 de espada, al último, representan de que es momento de movernos, es momento de mirarnos al espejo y ver el avance que hayamos tenido, y que estamos siempre de alguna manera mejor que ayer, mejor que el día anterior. Vamos avanzando lentamente, pero para un bien mayor. Por último el 4 de espada representa que es momento de tomarse un descanso también, de saber que las cosas van avanzando lentas pero seguras y que van marcándose en su día a día estos pequeños avances que nos van sirviendo para nuestra salud mental, para nuestra salud física, y sobre todo en la salud energética que es para la limpieza que tenemos que tener. El 4 de espada representa que estén tranquilos, que las cosas van avanzando, a pesar de que nosotros no la veamos o que esperemos que fuesen más rápido. Ese sería el consejo de hoy. Para la gente en sus casas, hoy día traje dos libros súper entretenidos que me gustan bastante. Uno es La bruja en casa, que lo pueden encontrar en librerías, lo pueden encontrar a veces incluso gente de fuera del metro que está vendiendo estos libros, y gran variedad, que se llama La bruja en casa, que es una guía completa por Aaron Murphy Hiscoe, que acá lo pueden ver. Es un libro que a mí me ha servido bastante para hechizos y rituales para proteger mi casa, proteger mi pieza, proteger mi espacio, protegerme incluso a mí durante los rituales, que en este caso lo traje por algo bien específico que lo había marcado acá, que es la observación energética, que habla también en este libro de cómo nosotros podemos identificar las energías que están en nuestra casa. Por ejemplo, observando cada pieza que esas sesiones nos dan y reconociendo, por ejemplo, si tenemos un segundo piso, que, por ejemplo, en el primer piso está el living de la casa y sobre este living de la casa está nuestra pieza. Por ejemplo, eso también puede interferir energéticamente porque toda la gente que va entrando a nuestra casa, va entrando a nuestro espacio, puede ir dejando su energía, sus residuos de alguna manera, y donde se comparten los mismos especios, esas energías pueden subir y pueden llegar a nuestras piezas. Por lo tanto, este libro nos enseña a conocer esos límites. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estos límites de la casa, estos límites de nuestro terreno? Que se podrían hablar que son los marcos de la puerta. Las brujas, los hechiceros, siempre protegemos estos marcos de la puerta porque comparten de alguna manera el espacio entre lo que es adentro y lo que es afuera. En mi casa, por ejemplo, bueno, en realidad, antes de que construyera mi casa, tenían todas las puertas unos símbolos hechos que, no lo dibujé, pero se los voy a subir después a la historia para que lo puedan ver y lo puedan pegar en sus puertas. Estos símbolos de protección, talismanes que pueden también construir ustedes en casa, sirven para trazar estos límites porque cuando uno entra a la casa, atraviesa estos primeros límites, estas primeras protecciones, que dejan todos estos bichos, estas energías afuera. Bueno, idealmente, hay personas que incluso nosotros mismos que a veces venimos muy cargados y traemos toda esta energía a nuestra casa y la dejamos como muy sucia, de alguna manera de decirlo. Para estas protecciones y estas situaciones también son muy importantes los cuarzos porque los cuarzos transmutan energía, la transmiten, la transforman. Los cuarzos cristales, por ejemplo, ayudan a transmitir la luz de las ondas de la luz. Por lo tanto, transmutan esta energía y la transmiten dependiendo del cuarzo que sea. Por ejemplo, los cuarzos más comunes, que son los que siempre tenemos más en nuestras casas, son los cuarzos blancos. Los cuarzos blancos traen paz, traen tranquilidad, transmutan la mala energía buena, transmiten mucha luz blanca, por así decirla. Y esto nos ayuda a protegernos como de primeras defensas. Hay cuarzos más específicos, como la obsidiana, como el onyx negro, que transmutan energías como más frigidas, por así decirlo, y que se ocupan mucho más en rituales más fuertes. El cuarzo blanco que se haga como protección. Estos cuarzos nos ayudan bastante a, como dije, a transmitir esta energía, a transmutarla, y es importante siempre dejarlas como en las esquinas de nuestras casas, donde se puedan delimitar estos límites, delimitar estos límites, delimitar estos espacios, por así decirlo. Un cuarzo blanco en cada esquina de nuestra pieza nos ayuda a trazar estos límites para que la energía negativa de afuera no nos inunde, no nos moleste, nos incomode. Otra buena forma de saber cómo está la energía en nuestra casa es, por ejemplo, si nosotros sabemos leer el tarot o tenemos alguna persona que nos pueda leer las cartas, preguntar por esta energía. Por ejemplo, voy a hacer una lectura aquí en vivo de ver cómo está la energía en mi casa, para, por ejemplo, demostrarles. Yo sé que mi pieza está súper limpia, o eso espero. He prendido harto incienso, tengo harto cuarzo, hago siempre limpieza en mis espacios porque en mis sonorios es donde descanso, por lo tanto deberíamos también tener siempre ese lugar limpio, sea de polvo, sea en el orden, sea de energías también. Bien, aunque en orden y limpieza los polvos igual no tengo tan ordenada la pieza en ese sentido, energéticamente al menos está bien protegida. Ningún mal, ningún maleficio, ni ninguna mala persona puede entrar en ese espacio. Vamos a sacar acá unas cartitas que me dicen estas cartas de cómo está la energía en mi casa. Voy a sacar tres cartas porque no necesitamos tanta información, es una lectura rápida. Por ejemplo, la primera carta que saqué es el 2 de oros, el 7 de copas y el 5 de espada. Mamá, ¿se estás viendo esto? Cuidado. Por ejemplo, estas cartas me hablan de que la energía en mi casa está bien disuelta de alguna manera, está ahí como de un lado para otro, hay muchas situaciones en mi casa que podrían ser vistas de otra manera, hay hartas situaciones que nos están trayendo energía de todos lados, tanto positivas como negativas. Siento en positivo, por ejemplo, a la gente de mi casa que está tomando acciones distintas por su bienestar. Mi mamá, mi tía están muy enfocadas en su salud, en su estabilidad mental también. Yo estoy también enfocado en mi limpieza energética para irme sintiendo bien en mi día a día. Por lo tanto, el 7 de copas habla de eso que está como un barullo de situaciones, pero el 5 de espada al final se podrían hablar de envidia, se podrían hablar de malas situaciones, gente que nos mira como con un mal de ojo, que nos puede desear como otras cosas que no sean tanto positivas. Si usted siente, por ejemplo, que le están haciendo mal de ojo o le están tirando una energía negativa, un buen hechizo que siempre recomiendo y es uno de los más fáciles es tan simple con un diente de ajo. Agarran un diente de ajo, no importa si lo pelan o no, y le dibujan un ojito. Un diente chiquitito le dibujan un ojo con un lápiz negro, puede ser un lápiz azul incluso, un lápiz rojo. Lo importante es que sea un ojo bien marcado en este diente de ajo. Este dientecito de ajo nosotros lo vamos a agarrar y lo vamos a poner debajo de nuestra almada. Ojalá no tantos días, una pura noche, porque vamos a andar hediondo a ajo, obviamente esa cama va a quedar pasadísima a ajo, pero este hechizo es muy bueno porque nos ayuda a espantar a estas personas, a estos males de ojos, como le llamamos, los volvemos agrios. A las personas que nos miren feo se les devolverá esa sensación fea, esa mala energía que nos vayan a tirar. Hertas personas que han hecho este hechizo, incluso de mis clientes, me han dicho que les ha funcionado, pero también les ha pasado algo muy extraño y que ciertas personas de su alrededor se pueden enfermar o gente de su trabajo que les tiraba como mala onda, les tiraba envidia, se empezaban como a sentir mal. No es que este hechizo les tire así como una magia negra, una brujería, así como para que se enfermen todos enemigos. No, lo que pasa es que estas personas donde tienen tanta negatividad, liberan tanta como malestar energético, que se les devuelve con este hechizo. El diente de ajo te está protegiendo, te está formando como un escudo espejito, por así decirlo, un espejito rebotín que le ayuda a protegerse de estas cosas. Un hechizo que también había encontrado muy útil, no sé si, creo que incluso estaba en este libro, que acá pueden encontrar varias cosas de protección para su casa. Es con un limón, ustedes agarran un limoncito, lo cortan en cuatro rodajas, sin que se separen tanto, lo dejan obviamente en un platito. Este limón, en cada rodajita que hayan cortado, le echan un clavo de olor, puede ser como a cada rodaja, o tres clavos de olor enterrados en cada pedacito. Todo en este plato, envuelto en un círculo de sal, que también ayuda bastante. La sal es protección, la sal se podría considerar hasta como un cuarzo, porque se forma como un cristal. Así que también ayuda bastante. Bueno, estos clavos de olor le echan un poco, puede ser de canela, le pueden echar incluso sal como encima del limón, o le pueden echar azúcar morena, que también ayuda bastante en temas de protección. Estos limoncitos, esta rodaja, después de hacer este hechizo, los dejan debajo de su cama. Haciendo esto, los días pasen, tienen que ir viendo cómo se va poniendo el limón. Si el limón se va poniendo negro, significa que le echaron un mal de ojo y el limón le está protegiendo, o le está dando la respuesta de que le estaban haciendo un mal. Si el limón se seca o se llena de moho, ya es normal. Eso es parte de cómo se debería secar un limón que está al intemperie. Por lo tanto, eso significa que no le han hecho nada. Bueno, el moho también puede significar ciertas cosas. Pueden ser como la purificación del ambiente, que la energía está un poco estancada, que no se está moviendo. Por lo tanto, en el mejor de los casos es que el limón se seque, nada más. Ese es otro hechizo muy bueno. Siempre recordar que cuando ustedes vayan a hacer estos hechizos, si no tienen experiencia haciendo magia, o haciendo como esta santería, que también se puede considerar santería, tienen que siempre tener en su cabeza y pronunciarlo en palabras, en voz, las intenciones de por qué lo están haciendo. Por ejemplo, cuando yo esté cortando el limón, como en mi caso lo que yo siempre hago, corto este limón para que me proteja, que voy a ocupar sus funciones, voy a ocupar su acidez para que espanta esta mala energía. Voy a poner los clavos de olor para que me traigan abundancia, me traigan protección, que me traigan un bienestar, el azúcar morena para endulzar mi día y que no me amarguen los malos pensamientos ajenos. Como ir intencionando cada material que vayamos ocupando para nuestra protección, para el hechizo. Para la gente que obviamente es más avanzada en magia, o tiene más conocimiento en brujería, siempre los círculos de sal para uno mismo, protegerse a uno mismo, se van a prender velas, santificar la vela o limpiar la vela. Para ustedes que quizás no han hecho rituales, el por qué se hace esta limpieza de vela es porque toda intención, toda energía está cargada en todo, hasta una llave, una moneda, una planta, una piedra en la calle, tiene una carga energética, sea positiva, sea negativa, sea alta frecuencia o baja frecuencia. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos al ver esta vela, al intencionar, como estas palabras, intencionar estos rituales, lo que hacemos es darle una frecuencia en específica que nosotros busquemos, que nosotros queramos. Por ejemplo, la vela cuando queramos pedir, no sé, trabajo, por ejemplo, que es como uno de los hechizos más conocidos, voy a sacar una vela que está acá. Por ejemplo, esta vela rosada que tenemos acá en el estudio. Lo que hago yo es pasarla por un incienso, prendo el incienso, que el humito empiece a pasar por debajo de la vela, que el humo abrace la vela, mientras mi intención es mi mente le esté diciendo, quiero que esta vela me proteja, quiero que esta vela, no sé, se limpie de toda energía, que me ayude en este ritual, o yo bendigo, no sé, esta vela para lo que yo chuchas quiera. A fin de cuentas, el ritual lo estamos haciendo nosotros, nosotros estamos marcando con una frecuencia energética estos objetos que nosotros vayamos a ocupar. Así lo pueden hacer tanto con el limón, el clavo de oro, estas cosas o especias que podamos ocupar en nuestras casas. Además, recuerde gente que nos puede dejar un audio en el Si no están escribiendo algunas cosas por el chat, no las puedo ver, solamente podré escuchar su dulce voz haciéndome su consulta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les iba a hablar hoy día? Ah, ¿cómo reconocer un mal de ojo? Algo muy importante, porque claro, podemos creer que tenemos un mal de ojo, que alguien nos mira feo, que alguien nos está estirando envidia. O sea, los males de ojo o magia negra se pueden identificar en la casa por mal olores, por presencias de moscas, por presencia de plagas, por cansancio energético. Cansancio energético en el sentido de que durante el día quizás no hicieron nada, no hicieron mucho, y se sienten con mucha flojera de levantarse, con mucha flojera de hacer las cosas, se están sintiendo deprimidos, cuando quizás el día anterior o la semana anterior se están sintiendo muy bien. Fue un cambio del día para otro, de repente las cosas no le están saliendo muy bien, con mala suerte, sus proyectos que quizás contó, que les contó a sus familias, no se están moviendo como quisiesen, a pesar de que se están esforzando. Los males de ojo se reconocen de esa manera porque son como una descarga energética. Muchas veces nosotros mismos incluso, sin que sean nuestras intenciones, podemos tirar un mal de ojo a alguien sin que queramos. Por ejemplo, teniéndole envidia, teniéndole celo a alguna situación, o de que también estos comentarios o pensamientos pesimistas, cuando decimos, no, yo conozco a esta persona, no le va a funcionar. No, yo conozco como que no lo va a saber trabajar, no lo va a saber sacar adelante. Eso es casi como un mal de ojo porque estamos decretando sin darnos cuenta, o a veces cada uno tendrá sus intenciones, no sabrá si lo hace con querer o sin querer, pero tiramos esta mala energía, decretamos de alguna manera cosas malas. Por lo tanto, eso sería como un mal de ojo, así como en gran resumen, como muy visto de lejos, por así decirlo. También puede ser en presencia física, como que se nos seque un ojo, o que se nos reseque cierta parte de la piel, que de repente nos dé una alergia como muy cercana a la cara, o como ese estilo de cosas que se pueden poner un poco más de forma física, pero yo creo que eso es más extremo. Te lo tuvo que tirar una bruja así como con muy mala onda, que te miró y listo, te echó el muerto encima. Que también puede ser. Oye, eso igual es importante saber reconocerlo cuando uno tiene como el muerto encima, cuando se te pega con la mala energía, te sigue, no sé. Varias personas, yo he escuchado alguna vez que así como, no, anda el muerto por ahí, o me vino a ver en la noche. ¿Cómo se puede identificar? Uy, sintiendo más fría la pieza, sobre todo en verano ahora vamos a ver, súper fácil, sí, se entró un muerto a la pieza porque bajan las temperaturas, pero se puede ver como también con estas sensaciones de que nos están observando, que ya nos sentimos incómodos, que a pesar de que estamos solos no nos sentimos en privacidad, una carga sobre los hombros, o en ciertas situaciones que nos vamos sintiendo como con más temor en nuestros espacios de confort. Obviamente hay que saber analizar estas situaciones porque puede ser el estrés de afuera, alguna pelea en la casa, alguien que tenga una mala energía en la casa también, o alguien que haya hecho algo raro como el de magia que no supo manejar, que también puede ser, porque en ciertos rituales si no lo sabemos administrar bien, si no tenemos las ideas claras, si no tenemos los pensamientos claros para el ritual, podemos dejar abiertos portales, podemos dejar abiertas situaciones para que cualquier ente de energía extraña de afuera pase a nuestra casa como Pedro por su casa. Por eso es importante el tema de los límites. Algo también muy importante que ayuda, para la gente que pueda creer en duende, que también lo he escuchado y he visto libros por ahí que ayuda, es dejar una línea de sal en las ventanas. Esto ayuda a los duendes, no me acuerdo dónde lo leí, pero sí hablaba mucho de que en zonas de bosque, en zonas de campo, era importante dejar como una línea de sal en las ventanas para que los duendes no entraran a tu casa, y que no te roben las cosas, no te molesten. Pero para la gente que sabe conectar con la energía, que sabe conectar con la naturaleza, los duendes normalmente no son mucho problema, te pueden incluso ayudar si sabes conectar con ellos. Pero para la gente en su día a día, y si no cachan nada de magia, por favor no intente nada de esto, no quiero que tengan problemas por meterse en un mundo que no conocen, sobre todo si no saben protegerse. Otra cosa que nos puede ayudar es la limpieza, en el cuidado de nuestro hogar, incluso con el incienso, que es como un material muy fácil de obtener. A Luca en la feria hay gente que lo vende incluso a 100 pesos, a 200 pesos, una cajita chiquitita a 500 pesos. Igual tienen que tener suerte si en estos tiempos encuentran algo como tan barato. Sí, porque el incienso igual lo están subiendo de precio. Mi mamá el otro día encontró como un incienso a como a 2.500, pero era muy lindo, de hecho me lo robé yo. Que venía como con un disco donde iba poniéndolo incienso, y era como un puro tubito que tú lo quemabas y se consumía muy lindo. Maravilloso, ahí se los muestro cuando llegue a la casa, les subo una historia para que lo vean. O con el palo santo, también puede ser con la quema de palo santo el humito que nos pueda ayudar. O el palo santo ojalá que no tanto, porque está en peligro de extensión, así que igual hay que cuidar nuestra naturaleza, hay que cuidar todo lo que son nuestros materiales naturales. Pero volviendo al tema, con el incienso ustedes lo queman desde lo más profundo de la casa, o de lo más profundo de su pieza, y los van pasando el humo por cada esquina. Lo van haciendo hacia la izquierda, que es para espantar las malas energías, círculos a la izquierda. No, no tengo nada, como un palito como para apuntar, voy a usar la vela. Como si este fuese un palo santo, sería como el tronco de palo santo. Lo van haciendo hacia la izquierda. Con una mano hacia el cielo van mentalizándose de que ustedes van espantando toda mala energía, todo malestar en su casa, mientras va saliendo el humito del incienso del palo santo. Y hacia la izquierda lo vas moviendo cada esquina, cada esquina. Digo, voy santificando mi pieza, la voy cuidando, voy espantando toda mala energía. Así, hacia la puerta. Desde las esquinas de nuestra casa, hacia la puerta. Siempre las ventanas abiertas para que todas estas malas energías puedan escapar, puedan moverse. Después de esta limpieza siempre es importante también limpiarnos nosotros. Con sal gruesa, ojalá sea sal de mar o sal gruesa. Si no tienen, bueno, sal de cocina igual les puede ayudar. Ahora, en un bolcito de agua, después de la ducha, como una ducha con champú, una limpieza corporal, agarran este bol, le ponen su mano izquierda encima y dicen. En realidad una frase que les haga sentido a lo que ustedes creen. Si creen en Dios, le piden a Dios. Si creen en los ángeles, le piden a los ángeles. Si creen solamente en ustedes mismos y en su energía, bueno, hablan desde ustedes mismos. Por ejemplo, en mi sentido, que yo creo en Dios, creo en el universo y en la variedad de cosas por existir. Yo hago esto. Pongo mi mano encima, o pueden ser las dos también, y pienso, cierro los ojos y digo. Santifico esta agua, le pido a Dios que me ayude en la limpieza, en la bendición de esta agua. Para mi limpieza energética, para mi cuidado personal. Le pido que me ayuden a protegerme, que me quiten todo mal, toda negatividad, malestar, cansancio energético, ameba energética. Lo que ustedes crean, ¿no? Y en realidad tienen que poner en su intención lo que ustedes buscan en estas palabras y en su hechizo. Después de esto, agarran este bolsito de agua, que se lo tienen que echar siempre de los hombros hacia abajo, no de la cabeza. Porque la cabeza es como nuestra energía inmaculada, por así decirlo, y es un trabajo ya personal. Agarran esta agua, se la echan de los hombros hacia abajo y forman su limpieza. Después se secan normalmente, se ponen ropa limpia, y obviamente entrarían a su espacio, que sería su pieza o su casa, si fue lo que limpiaron en ese momento. Eso sería como una limpieza general, tanto de su cuerpo como de la energía de su casa. Así que eso igual ayuda bastante. Para andar protegidos, les recomiendo cuarzos. Pueden ser anillos de plata, pueden ser collares de plata, pueden ser con un cuarcito en el bolsillo, que también es más económico. Porque las cosas de plata, igual como que están subiendo de precio, sobre todo en esta fecha. Por lo tanto, igual tener ahí como cuidado en su economía, siempre tenerlo en cuenta. Pero la opción es más fácil de un cuarzo en el bolsillo, siempre en todos lados, en la billetera, en la cartera, en la mochila. O sea, si tienen la posibilidad de comprarse un collar con cuarzos, o una pulsera con cuarzo, ojalá sean onyx, ojalá sean cuarzos blancos, pueden ser cuarzos humados, que también ayuda en la protección. No, selenitas más que nada son como para meditación espiritual y esas cosas. Siempre recomiendo la selenita con eso porque te ayuda en la conexión con el séptimo chakra, que es la desconexión espiritual con nuestro universo. Eso, por lo tanto, eso ayuda un poco más. Fuera de eso, también hay otras opciones bastante económicas, y las que ocupo yo también, son las pulseritas rojas. Que estas también ayudan como en los males de ojo, o en esta negatividad ajena. Lo importante es que con estas pulseritas rojas, cuando las vayamos a poner en nuestra muñeca, sea con tres nudos. Porque siempre hay que tener en cuenta la Trinidad, la Santa Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Si no creen en Dios, la Trinidad se va en el número tres, que serían las conexiones, sería como para la gente que le gusta la numerología, entenderías más en protección y en situaciones de rituales que la Trinidad va presente en la protección. Creo que le di muchas vueltas las mismas palabras. Pero eso, importante, si nuestros talismanes, nuestras protecciones, estas cosas que tengamos en casa, siempre también la intención. Porque las palabras son vibración, nuestra voz es vibración. Todo lo que nosotros hacemos de alguna manera es vibración y energía. O es una frecuencia electromagnética, o una variedad de cosas en ese sentido. Para la gente que también le gusta la Biblia, le gusta Dios o la santería, como Dios construyó y creó el universo, lo dijo con su voz. Dios dijo e hizo. Dios dijo y creó. Por lo tanto, nuestra voz también es vibración. Nuestra voz también es energía. Por lo tanto, la gente que es bruja, que le gusta la magia, o está iniciándose, tienen que tomar en cuenta siempre que todo lo que digan puede tener una repercusión, tanto positiva como negativa. Porque los frujos tienden a decretar, tienden a manifestar, sin así que a veces quererlo. Que a mí muchas veces me ha pasado que me he quejado de algo y la situación pasa. O me digo, no, si esta guada no va a pasar. Y a lo mejor toda la situación iba para que las cosas funcionaran, pero porque donde yo lo decreté de alguna manera sin quererlo, ¡pah! no funcionó. Eso se puede dar en muchos ámbitos. Por lo tanto, tener cuidado con las cosas que decimos. Teniendo estas cosas en cuenta también nos puede ayudar como a ser más optimista, como a traer mejor energía, a traer mejores vibraciones. Obviamente teniendo cuidado con la positividad tóxica. Si ustedes se sienten mal, si se sienten incómodos, hay que saber liberar esas emociones, hay que saber liberar esas tensiones. Porque de todo lo que yo les dije, de todas las limpiezas, las protecciones, estos temas de los talismanes, aunque tengan el libro en su casa para hacer todos estos rituales de protección, estas cosas nos van a tener mejor ayuda, nos van a ayudar tanto. Si nosotros somos quienes estamos trayendo esta negatividad, estos problemas, esta sensación en nuestro cuerpo y no estamos sabiendo liberarlas, estamos sabiendo soltarlas. Por lo tanto, si tienen un pesar, un molestar en su corazoncito o en su alma, la terapia siempre ayuda. Si están pasando quizás por problema económico y no pueden asistir a terapia o a un buen psicólogo, en la universidad siempre hay buenos cabros que están haciendo sus tesis, están haciendo sus prácticas, que necesitan personas que a veces con las que practicaron o con las que tener al menos ayudita psicológica. Por lo tanto, también hay ahí como una ayudita gratis, una ayudita terapéutica que les pueda servir. Y aparte que esos estudiantes siempre están como bajo supervisión de los mismos profes, entonces no es como que te vayan a terapiar por estar aprendiendo, ¿cachai? Oye, tenemos un audio. Tenemos un audio, adelante. Hola, hola. Hola, Salvi. Feliz. Estás tomando muchos besitos. Estoy viendo tu programa por primera vez, porque no me acordaba que ibas a hacer un programa. Pero tengo dos preguntas. Ah, ya. ¿Cómo puedo hacer para atraer el amor? Y la otra, ¿cómo saber si me están haciendo magia negra? Eso, bebé. Saludos, que te vaya muy bien en tu programa. Gracias. Uy, ya. Primero, ¿cómo saber si me están haciendo magia negra? Como habíamos dicho, esto indice nuestra casa, nuestro espacio, la presencia de plagas, de mosca, de mal olor, a pesar de que hagamos aseo y que limpiemos la casa, se mantengan estas sensaciones. El mal dormir, despertarnos a media madrugada, también puede ser magia negra. Que nuestras situaciones de trabajo, nuestras situaciones familiares, vínculos, estén un poco entorpecidos, sin razón aparente, sin problemas como reales. O también como estos pesares en nuestros cuerpos, el cansancio físico. Otra cosa que también nos puede ayudar a verificar si nos están haciendo magia negra es con un huevito. Es una ayuda poco vegana, un poco eco-friendly. Usar un huevito de una gallina, pero igual ayuda. Es esta limpieza del huevo que muchas veces podemos ver en TikTok, vemos en YouTube, incluso salió de la tele. Que agarramos tu huevito, lo frotamos en nuestras manos y lo empezamos a pasar por nuestro cuerpo. Por nuestra cabeza, haciéndonos círculos, por nuestra cara, nuestras mejillas. Lo pasamos por nuestros brazos, como si nos estuviésemos limpiando con el huevito. Lo estamos limpiando, digamos que está el huevito. Hay que estar pensando en algo puntual. En este caso, por ejemplo, el tema del huevo. El huevo está como absorbiendo toda esta energía, está absorbiendo todas estas negatividades. Por lo tanto, tampoco es necesario tener algo tan en mente. Porque a fin de cuentas lo estamos envolviendo en nuestra energía personal, en nuestra energía corporal. Por lo tanto, al hacer esto ya lo estamos cargando. ¿Por qué hay que hacerse esta limpieza? Porque cuando nosotros vayamos a agarrar este huevito, lo abrimos y lo tiramos en un vaso con agua, vamos a ver cómo esta yema va a flotar o se va a hundir. Esto tiene bastante significado. Hay gente que dice que si el huevo flota, que hay carga energética, si el huevo se hunde es porque es normal, si encuentran como suciedad o algo negro dentro del huevo, también significa magia negra. Yo he visto huevos que han salido horribles. Huevos como recién puestos de gallina y que se han hecho la limpieza y después salen podridos. Por lo tanto, igual eso puede indicar magia negra, pero podrían haber varias razones de por medio en las que tenemos que saber identificar. Si después de estas situaciones no tenemos mucha claridad, no tenemos mucha amplitud de mira para saber reconocer o no si no hicieron magia negra, siempre haga su brujo de confianza, su bruja de confianza, que le ayude con una lectura de cartas, que le ayude con una orientación, con un oráculo quizás, con un péndulo, para verificar si están bien o no energéticamente. Que también puede ser que quizá no nos echa magia negra y somos nosotros mismos los que estamos por un mal proceso energético, por un mal proceso de vida, y que estamos produciendo toda esta negatividad que también entorpece nuestro día a día. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo podría atraer el amor? ¿Cómo podría atraer el amor? Primero, te voy a sacar cartas para ver cómo estará tu amor en un futuro, y cómo atraer el amor, bueno, conozco hartos hechizos que pueden ayudar a, como al amor propio, que pueden ayudar un poco a, ¿cómo se llama? A encontrar una persona en nuestro camino, en nuestra vida. Que se me caen las cartas. Pero, con esto hay que tener cuidado porque hay que saber hacer el hechizo, pero ahí les cuento. Voy a sacar cartas, cartas, cartas. Las voy a dejar acá. Le voy a sacar tres cartas para ver cómo estará tu amor en este corto plazo de tiempo. Si me dices atraer amor, me imagino que estás soltera, así que lo voy a leer en ese contexto. Tu primera carta, siete de bastos. Tu segunda carta, tres de copas. Y tu tercera carta, caballero de oros. Hay harta situación en la que te estás mostrando de alguna manera, en que la gente te está observando, te está tomando atención, te está mirando de otra manera. Gente dentro de fiestas o de lugares sociales, de vínculos sociales en grupo, puedes encontrar de forma romántica, en que podrías tener algún feeling por ahí, que se podrían mirar con otro ojito, que podrían tener mejores cercanías, porque el caballero de oros es el último representante que van a ir apareciendo desde esta oportunidad, de que las puedes ir trabajando y las puedes ir encontrando. En el sentido de que pueda haber una persona en estos círculos sociales, un hombre o una mujer, que te atraiga, que te llame la atención, que tú digas, ¿sabes qué? Voy a tomar el tiempo de conocer a esta persona y ver hasta dónde podemos llegar y lo que podemos lograr. Porque estas cartas, si hablamos de amor, me traen buenas virtudes amorosas, buenas virtudes de lo que es romántico, lo que son los vínculos que nos ayudan a mantenernos firmes, a mantenernos serenos, y sobre todo porque las cartas te demuestran bastante tranquila en todo este proceso para encontrar tu vínculo romántico. Al tema del hechizo, puede ser con... ¡Uy, está el diablo en la base! ¡Uy, qué terrible! Bueno, en temas de hechizo... ¿Qué significa eso? En la base de la lectura. Sí. Puede significar que estamos muy pegados a lo material, que estamos muy trabajando desde herramientas, podemos estar trabajando muy desde la economía, o viendo las situaciones de nuestra propia perspectiva sin saber romper la burbuja. Si hablamos romántico, porque además le saqué las cartas a ella, de que, en este caso, a pesar de que son buenas cartas, le indican de que tienen que enfocarse en lo que pueden ver, enfocarse en aquello que puede presenciar. Por ejemplo, si en esta sociedad, en estos carretes, en estas, no sé, fiestas de la empresa, también puede ser, están conociendo a alguien, quédense con lo que observen, quédense con lo que puedan percibir y escuchar, que no nos hagan, por ejemplo, ilusiones, que no se hagan ideas distintas a lo que puedan estar conectando con la otra persona. Saber conocer a la persona en profundidad y cómo corresponde, palabra a palabra, sin sacar sus posiciones. Porque la carta del diablo igual nos hace ver como otras cosas. En el amor también puede ser como que estemos viendo cosas que no, ni ahí, como temas de celo y cosas así, pero esa es otra mala. Volviendo al tema del ritual de cómo atraer amor, nos puede ayudar también, como dije, la limpieza con sal gruesa, nos puede ayudar a una limpieza que se hace con canela, que se hace con clavo de olor, que se hace con... Hay gente que lo hace con azúcar y miel y esas cosas, pero no me gusta porque esa agua se la tenemos que pasar por el cuerpo y después nos vamos a sentir como pegajosos con esa azúcar en el cuerpo, igual como que una sensación extraña. Bueno, un bol de agua, después de una ducha normal, echan a ese bolsito de agua, le echan canela, le echan clavo de olor, le pueden echar romero, le pueden echar lavanda, le pueden echar incluso hojas de té, que también ha ayudado, que no va tan como de la mano con el amor, pero sí como con la tranquilidad y la paz. Usted la mano izquierda encima y le piden al universo, a usted mismo, le santifican el agua en el sentido de que quiero que esta agua, además de que me traiga limpieza, me ayuda a traer las virtudes, me ayuda a traer la buena suerte, me ayuda a traer buenas energías, que me oriente quizá en la vida, o que me dé paz. ¿Por qué? Porque todos estos materiales que le estamos echando al agua nos están trayendo buenas virtudes, nos están trayendo buena energía y que son condimentos que nos ayudan en la atracción de estas buenas sensaciones, buenos vínculos. Cuando hacemos esta carga energética en nuestro cuerpo, con esta agua, y la echamos sobre nuestros hombros, hacia abajo estamos vestidos de buenos olores, de buenas energías, de buenas sensaciones. Somos un imán de virtudes que también nos ayudan mucho en eso. Una velita blanca, con lo mismo que dije de antes, pasándola por el incienso, ustedes las van a santificar con sus intenciones. Por ejemplo, si fuese esto, una vela blanca, de hecho una vela rosada que atrae las pasiones, las buenas virtudes, o una vela roja que atrae como la pasión sexual, que atrae las pasiones más cárnicas, también ayudan. Pero una vela que tengan en casa, que ojalá de estos colores, y si no tienen de otros colores, que sea blanca. Una vela blanca de estas que venden en el negocio cuando hace cortar la luz, también ayudan. Yo de hecho ocupo eso porque son más baratas, son más económicas, y me ayudan de pana. Usted esta velita, puede ser con un cuarzo que tengan en casa, puede ser incluso con simplemente un palito, le van a tallar amor. El amor tiene que estar escrito desde arriba hacia abajo. Amor. Y ahí le escriben amor con un cuarzo, con un palito, y ustedes prenden esta vela. Cuando estén prendiendo la vela, o que ojalá sea con fósforo, siempre con materiales naturales, siempre con materiales lo más cercano a la naturaleza. Si no tienen, bueno, un encendador también funciona. Pero lo ideal es tenerlo más conectado a la materia, conectado a lo que es el universo, sin tanta, una sobreproducción encima. Bueno, volviendo al tema, cuando estén prendiendo la vela, la tienen que intencionar, como siempre digo. Por ejemplo, esta vez la prendería, le digo, quiero que me ayudes a traer el amor, quiero que me ayudes a encontrar buenos vínculos, que me ayudes a traer como las pasiones a mi vida, que me ayudes quizás a amar a mí misma, que también ayuda bastante. Sobre todo porque quizás la vela nos ayude a ver las cosas de una manera distinta. Si pedimos amor propio, si hacemos un hechizo de amor propio con la vela, nos ayuda a romper un poco la burbuja de lo que nosotros estamos percibiendo. Porque lo importante es amarnos a nosotros mismos, a encontrarnos con nosotros mismos. Encontrar ese lado esotérico, que es lo que es el esoterismo. Encontrar las respuestas en el interior. Estas velas nos ayudan a ir conectando con esta energía, con estos vínculos que también son de pana. Eso sería como un hechizo fácil, como para atraer el amor. Yo he visto hechizos bien complicados, que hacen círculos de sal, con un pentagrama en medio, una estrella de David también con sal, que ponen velones rojos, que ponen toda esta canela, rosas, pétalos de flores. Ponen cuarzo de rosa, que el cuarzo de rosa también nos ayuda a traer como buenos vínculos, encontrarnos con el amor propio, encontrar el amor afuera también. Ponen todas estas cosas, pero bueno, eso es como alta magia. Ya es un show muy distinto, y si no saben meterse en ahí, atraerían a cualquier pejera garto a su vida, que en realidad no es lo que queremos, no es lo que buscamos hoy en día. Tenemos que encontrarnos a una persona que nos traiga felicidad, que nos traiga tranquilidad, que nos traiga buena aventura, que nos enseñe bastante, no enseñarnos a cagazos, que nos enseñe así como, como no encontrar un, o sea, como no casarse con una red flag. Que nos enseñe sabiduría, nos enseñe como para crecer, que nos enseñe para ser mejores personas. En ese sentido, hay que saber tener la magia a su disposición. Pero velita flanca, fosforito, un incienso, un palo santo y unos cuarzos blancos ya son herramientas básicas y súper útiles para atraer todo lo que busquemos, todo lo que queramos. Importante también tener la meditación, porque podemos estar muy estresados por afuera de la casa, podemos estar muy cargados energéticamente. La meditación, si no nos trae así la iluminación, al menos nos va a traer paz mental, nos va a traer tranquilidad, nos va a traer una sintonía distinta en el día a día para poder al menos analizar las cosas de una manera distinta. La meditación no es solamente como la conexión con el universo, también es la conexión con uno mismo, porque de ahí es donde partimos los frujos. Que en el sentido de hacer los trabajos de sombra, de conectarse con uno mismo, entender de dónde viene mi energía, cómo canalizo mi energía, cómo transmuto mi energía, que todas esas cosas las vamos encontrando en la meditación, en entendiendo nuestro cuerpo humano, en entendiendo cómo funcionamos, no solamente de una manera física, sino también psicológica. cuáles son mis patrones de ayuda, cuáles son mis patrones que sigo cuando me siento en pena, cuando me siento quizá en un episodio depresivo, qué patrones son los que me han ayudado a trabajar y salir adelante. Y también, por último, saber reconocer estos patrones que ya no nos ayudan, que son defensas muy antiguas, patrones que quizás cuando, no sé, tenías 15 años, tenías 12 años, te servían como defensa, que te ayudaban a marcar límites con tus vínculos, pero son patrones antiguos, son defensas antiguas que tienes que saber actualizar, que tienes que saber traer a tu presente. Porque, por ejemplo, en un caso personal, yo cuando tenía pena, cuando entraba en un episodio depresivo, cuando entraba en un episodio de malestar, yo lo que hacía era encerrarme y alejarme de la gente hasta encontrarme conmigo mismo, hasta decir, ¿sabes qué? Ya es mucho salvador, tienes que salirte a esta pieza, ordenar, darte una duchita, ver a tu amigo, volver a ver a tu familia y salir de esos bajones. Antes esos patrones cuando estaba más chico me funcionaban, no tenía muchas más cosas que hacer. Pero hoy en día me doy cuenta de que en un momento cuando quizás era una zona de confort, ahora ya no lo son, ya no me trae paz, ya no me trae ayuda, que solamente me hunde más, que no me ayuda a encontrar una respuesta rápida. Durante mi proceso, hablando muy personalmente como de mi depresión y esas cosas, he ido encontrando que una buena respuesta es hablarlo con mi gente, hablarlo con vínculos de confianza o encontrar una ayuda externa que me pueda aportar como plenitud a mi psicología. Que antes mi zona de confort era como retirarme un poco, ahora no, es salir, es encontrarme con la naturaleza, recibir un poco de sol, recibir un poco de luz, tomar harta agua, incluso darse una ducha, es una limpieza, porque estás conectando con la materia, estás conectando con un elemento importante de lo que es la naturaleza, que es el agua, que es parte de los cinco elementos, tierra, fuego, aire y agua, y el quinto que sería el espíritu, el espíritu, el éter, que somos nosotros. ¿Tenemos un audio? ¿Tenemos un audio? ¿Hola? Muchas gracias, baby, por tus consejos. Tengo otra pregunta. Ay, la huevada me ha preguntado todo. Dele nomás. Bueno, mañana voy a salir con un chico con el que he estado hablando estos días, desde la semana ya pasada. Ya. Comenzamos a hablar así, como seguido todos los días. Y a él lo conocí por una app de citas. ¿Tender? Y quiero saber cómo me va a ir. Si va a fluir la cosa y va a llegar más allá, o como que mejor no salgo. Ay, es que yo soy un poco de las energías y si la persona no me genera buenas energías, no. ¿Atrás? No. Pero eso, baby. Y lo otro es que te estaba escuchando con el tema de las fiestas y carrete. Igual tengo como onda o feeling con un chico que siempre lo veo en la disco. Bueno, ya hablamos. Casi siempre. Y como que hay feeling, hay química. Pero como que no no hay algo que me deja, como que no me quiere dejar quedar más allá. Como que dar otro paso. Como que no sé, él siempre me coquetea, nos coqueteamos, hay feeling, pero no sé, hay algo ahí que no me deja avanzar. ¿Qué puede ser? Oye, qué buena pregunta. Igual que ansiosa, amiga, y preguntando por tu cita de mañana sin antes vivirla y darlo todo. Pero ya, te voy a responder y te voy a tratar y te voy a tratar de dar la mejor energía. Todavía sí, esta lectura te la voy a hacer con el tarot del fuego que es más intenso, es una respuesta más rápida. Ojalá que esta vez no nos queme, pues. Vamos a ver qué cartas te sale. ¿Cómo le va a ir mañana a nuestra amiga en su cita con este chico que está conociendo? Y ya, esto porque está va a asomar. Ya, es una buena carta. Primero es la carta de la luna, seguida del rey de oros, el seis de espadas, el ocho de bastos y la carta de la estrella. Las primeras cartas hablan de que podrías tener muchos sueños, mucha idea, hacerte cómo se llaman las ganas de que estas cosas avancen, de que se muevan de una manera ya más entretenida. Pero también están los miedos presentes relacionados a que ojalá no se repitan los patrones del pasado, que no sea una persona como karmática, que no sea una persona como cualquier pastel que pueda presentarse en nuestra vida. Es normal tener esta ansiedad, es normal tener estos pensamientos, estas incomodidades como antes de la cita, como esta ansiedad de cómo si va a funcionar o no. Obviamente, igual es trampa decírtelo porque me estás preguntando por una cita que será mañana, eso es clara, ansiedad. Así que tienes que darlo todo, vivirlo, entregarte esa cita. Si las cosas no funcionan, ya filo, será hora del destino, pero al menos tú lo intentaste, al menos te lanzaste a experimentar tener una cita con alguien nuevo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque las cartas que me salen después, que por ejemplo que sale ahí el rey de oro, es que las cosas van a ir avanzando lentas pero seguras, de que si quieres sacar una relación adelante con esta persona que estás conociendo, se puede lograr harto trabajo de por medio y hartas situaciones que tienen que saber seguir adelante, darse cuenta de que las personas nuevas que se van presentando en nuestra vida, las personas que están en nuestro presente y que nunca han estado en nuestro pasado, no tienen por qué volver a repetir estos patrones, no tienen por qué ser una misma experiencia pasada. A eso me refiero que tienes que lanzarte y experimentar y explorar esta nueva experiencia que te pueda dar esta persona. Seguir adelante a pesar de los temores. El 8 de basto representa que podrían haber ciertas cosas alrededor que nos pueden tener incómodas, un poco impacientes, quizá te podría decir como que te prepares bien para la cita, para que no haya ningún inconveniente en que vayas a llegar tarde o que vaya a pasar algo como externo que pueda interrumpir un poco la cita, quizá como pensar un poquito en esos planes porque el 8 de basto representa que podrían haber cosas exteriores que nos podrían sentir un poco incómodos, pero en sí nos sentimos tranquilos con esta cita, nos sentimos tranquilos con la situación que vamos viviendo y por último la carta de la estrellita que representen que van en buena sintonía. A fin de cuenta la decisión aquí la tienes tú de saber o no si te gusta esta persona. Voy a sacar cartas para verte si esta persona que vas a conocer mañana trae o no buenas intenciones para el futuro. A ver, dejar aquí. ¿Esta persona trae buenas intenciones? ¿O cuáles son sus intenciones? Ya. Buenas intenciones trae de formar familia, de encontrar un vínculo, de encontrarse con una buena persona, está tomando decisiones importantes en su vida para analizar lo que quiere, lo que busca, a dónde quiere llegar con todo esto. Porque me sale la carta al juicio y el 10 de copas que representan estos vínculos, esta conexión de decir, ¿sabes qué? Mira, estoy interesado en encontrar parejas, estoy interesado en formar un vínculo importante, que no sea cosas como de patas para arriba, que estén poco claras, que sale acá la carta al colgado. Su intención es que sabe que de alguna manera tienen que ser un autosacrificio para conocer a otras personas, para explorarse mutuamente, para entender las vivencias, entender el universo que conlleva conocer a otra persona como dentro de su cabeza y más de una forma romántica. Si hablamos de las intenciones, la carta al colgado representa que igual hay ciertas cosas que no tiene tan claras, tiene la idea clara en el sentido de que quiere un vínculo, que quiere quizás formar pareja, pero no claras emocionalmente. Igual eso es normal, no te hagas una idea muy loca, como que el chico no quiere nada contigo o algo por el estilo. Es normal que tengamos estas dudas con personas que estemos recién conociendo. Por lo tanto, esta persona también está teniendo estas dudas. Por último, el dos de bastos representa que se está igual lanzando a la vida. Dice, ¿sabes qué? Esta persona me llama la atención, me atrae de alguna manera u otra y quiero explorar, quiero ver cómo me relaciono con esta persona. Aquí es la última carta que sale acá, que es el dos de bastos. Encontrarse como con uno mismo, encontrarse con una persona, ver cómo funcionan como vínculo. Acá en el Tarot del Fuego, que este tarot es de Ricardo Cabolo, un artista que pueden encontrar en Instagram, acá sale representado como dos gemelas que se miran la cara, que están unidas como en cuerpo. En otras cartas, por ejemplo, acá que tengo la de los gatos, no sé si vais a encontrar la carta rápida, pero sale un gato, aquí está, mira, lo encontré rápido. Sale un gato, lo voy a dejar acá encima de la mesa, al lado del dos de bastos. Estos que se los voy a dejar ahí puestos para que las puedan ver en cámara. Sale un gato con el mundo en las manos, sale un gato que está observando el paisaje, está observando las cosas de una manera distinta. Si hablamos de las intenciones románticas o vínculos de esta persona, habla de que quiere explorar, quiere ver a dónde puede llegar y dice, dice así como de alguna manera que no tiene miedo a entregarse a esta cita y ver quién eres como persona. Así que el mejor consejo que te puedo dar en este momento es lánzate como lo va a hacer esta otra persona a conocerlo. Si ya te gusta o no, ya cuestión tuya, al menos tuviste una cita entretenida, tuviste algo como distinto en el día a día. Así que en ese sentido, depana. Ahora volviendo a tu otra pregunta, ¿cuáles serían las intenciones de este chico que estás conociendo o que a veces ves como en la disco que a veces veis como en fiesta en los barullos de gente? ¿Qué intenciones trae esta persona que a veces ves en los carretes contigo? Te voy a sacar cinco cartas para mayor información. Esta la sacaré de acá. Oh, chucha. Lo hubiese dejado en el mazo. Las cartas que te salen son el seis de oros, la reina de bastos, el cuatro de espadas, la sacerdotisa y el tres de espada. Las primeras dos cartas representan que está buscando un equilibrio, ver cómo van a avanzar las cosas, como que le da lo mismo si funciona o no funciona. Hay más una atracción sexual, hay más una atracción como de carnal, como de conexión cuerpo a cuerpo, que es lo que representa la reina de bastos, que es la fogosidad, esta conexión con el cuerpo, la conexión como con esta energía de la parte baja de nuestro cuerpo, porque sería el primero y segundo chakra. El cuatro de espadas representa que no es tanto de fiar porque es una persona coqueta, es una persona que no es de mirar solamente una persona, por lo tanto, si quieres un vínculo amoroso o te interesaría un vínculo romántico con esta persona, te diría que no, que sigas tu intuición, que seas más sabia, con los pies en la tierra y analizar la situación de lo que es lo que buscas y qué es lo que quieres. Porque la última carta que es el tres de espadas representa una decepción, un malestar amoroso, un malestar en el corazoncito que en el futuro te va a sentir un poco incomodada viviendo esta situación con esta persona. Si te interesaría tener como un vínculo carnal, un vínculo ahí como más de cuerpo a cuerpo, adelante, hágale lo que tú quieras, obviamente protegiéndote siempre hasta del COVID, por favor. Pero sin temas románticos como que no te recomiendo mucho a esta persona porque igual sus intenciones no son tan buenas. Muy distinto al chico que vas a conocer mañana, así que, osté, dele nomad y experimente todo lo que quiera experimentar. ¿De qué es que estamos hablando antes? ¿Hay otro audio? ¿No? Ya. Recuerda, gente que nos puede dejar un audio en el más 569-3940-2671. Si nos están escribiendo cositas por el chat, lamentablemente no los puedo ver, por lo tanto no les puedo hacer su lectura como corresponde. Hay gente en YouTube, hay gente en TikTok que nos esté mandando sus cositas, pueden mandarnos acá al audio WhatsApp más 569-3940-2671 que ahí les puedo hacer la lectura en vivo como corresponde. Volviendo a hechizos de protección, yo tenía otro libro acá que les puedo recomendar que también me gusta mucho que se llama Crece con los elementos que es de Gabriela Herstic. En mi caso es un libro rosita, no sé en qué otro que los labores lo puedan encontrar en otras librerías, en otras cosas, pero tenía una cosa acá que se ve al final que son los apéndices, que por ejemplo salen los significados de los colores, salen los significados de ciertas hierbas que podemos ocupar en rituales. Este libro también nos enseña Caleta a entender cómo trabajar con los elementos, por algo se llama el libro Crece con los elementos, porque te ayuda a conectar con la tierra, te ayuda a conectar con el fuego, te ayuda a entender cómo funcionan estos elementos en nuestro día a día, que por ejemplo, una cosa en la que me quedé pensando el otro día, leyéndome, haciéndole repaso a los libros, que es una situación que se da muy fácil y muy común en los cumpleaños, cuando nosotros prendemos las velas y nos dicen ah, es el deseo, es el deseo y tenemos que apagar el fueguito de las velas. Acá pasa una hueá muy chistosa y también como trágica y cómica de alguna manera decirlo, que es cuando nosotros les pedimos los deseos al fuego. El fuego transmuta, quema, se lleva energía, se evapora de alguna manera todo esto que le estamos deseando. Por lo tanto, cuando nosotros le estamos pidiendo deseos al fuego a la vela, en realidad estamos haciendo que estos deseos no se cumplan. Lo que tenemos que nosotros es pedirle a las velas, por ejemplo, para la gente de Sagitario que va a estar cumpliendo años en esta fecha, la gente de Capricornio en este mes de Diciembre, cuando vayan a pedir sus deseos a las velas, pidan deseos de cosas que no les gustan en su vida, que les gustaría que se fuesen. Por ejemplo, yo no lo hice para grabar mi cumpleaños, está claro, me asaltaron. Así que yo no pedí que las cosas malas se fuesen en ese momento. Oye, ahora que lo pienso para mi cumpleaños ni canté como con la tortita ni vela, no puse nada de eso. Yo solamente hice el carrete y me tomé la vida. Mamá, cómprame una torta y compré una vela que no me cantaron feliz cumpleaños. No, no me querían cantar el cumpleaños, ¿verdad? Bueno, la cosa es que cuando le vayamos a pedir los deseos a las velas, tenemos que pedirle cosas que queremos que se vayan en nuestra vida. Por ejemplo, si estamos cansados, estamos estresados, que tenemos, no sé, una penita en nuestro corazón, a las velas le piden como por favor fuego, llévate mi malestar, llévate mis molestias, llévate mis penas, llévate mis malas energías que en este momento no me son de acompañ... no me... me enredé solo. No me son de acompañía, no son apoyo en mi día a día. Y ahí se apla la vela y dejan que todo ese malestar, esas malas energías se vayan también con el fuego. Que eso se puede hacer en el día a día, no es necesario que esperen a su cumpleaños para poder prender la vela, pedir el deseo y pedir que estas cosas malas se fuesen. Una vela también, blanca, si son... como se llama, quieren hacer un deseo más fuerte, puede ser un velón negro o una vela morada, la dejan en un platito o en un espacio donde la puedan dejar consumir entera, la dejan rodeada de sal y le dan la intención a esta vela que se lleven todos sus males. Le acercan a su corazón, le piden la intención como por ejemplo con esta vela se irán todos mis males, se irán todos mis malestares, se irán todas mis angustias, se irán todas mis negatividades. Dejan el velón en el círculo de sal y lo prenden. Dejan que esa vela se consuma entera, se va a llevar con el fuego todas estas malas energías, todas estas negatividades, todos estos malestares que podamos estar sintiendo en nuestro cuerpito. Así que también ayuda bastante a una buena recomendación para protección. ¿Qué otra cosa? Tenía otro hechizo en mente en mi cabeza que tenía guardados para usted y se me acaba de olvidar. Pero por ejemplo, si vamos a sacar unas cartas para un consejo, le vamos a preguntar al universo qué sería una buena situación o un plan de acción que podamos tomar para trabajar nuestra negatividad, para trabajar nuestro malestar. Obviamente si no tenemos un hechizo encima o algo por el estilo. Más que nada un consejo para nuestro día a día. Voy a sacar con el tarot de los gatos blancos que son más calmados. Como que me gusta abrir el mazo. Que son más calmados en cuanto a sus palabras. Un consejo para espantar la negatividad. Un consejo para espantar el malestar. Un consejo para trabajar nuestra cabecita. Las cartas que salen son el haz de espadas, la reina de espadas y el tres de oros. Uy, me gustan estas cartas, oye. Primero la carta que sale el haz de espadas es reconocer nuestras propias virtudes, es reconocer nuestro propio valor, es reconocer de que somos capaces. Es escribir en un papelito, es escribir incluso en las notas de nuestro celular cuáles son nuestros pros, cuáles son nuestras virtudes, en qué somos buenos, en qué, cómo se llama, en qué nos sentimos bien, cuáles también son nuestras zonas de confort, porque también hay que saber reconocer dónde nos sentimos tranquilos, dónde nos sentimos en paz, para también saber reconocer cuando estamos pasando mucho tiempo en ese lugar y no estamos saliendo más adelante, no estamos sabiendo enfrentar o aumentar nuestras defensas a estos malestares externos. La carta de medio que representa la reina de espadas, representa que tenemos que ser concisos en nuestras decisiones, ¿sabes qué? Reconozco que esta persona en mi vida me hace mal, reconozco que esta relación no está avanzando como debiese ser, reconozco que este trabajo se está llevando a mi estabilidad mental. La reina de espadas representa ser concisa, ser fría en su decisión y decir, ¿sabes qué? Yo merezco mejores cosas, yo me debería permitir mejores cosas y tomo acción, tomo la situación por el mango, como se le acaba tomando la espada en alto y diciendo, ¿sabes qué? Yo merezco esto, yo necesito esto en mi vida, voy a trabajar para eso como sale el 3 de oro al final que representa el tema de no lo hagas por los demás, no lo hagas por demostrarle a los demás de lo que eres capaz, sino que te lo tienes que demostrar a ti mismo porque constantemente nuestra búsqueda del amor propio, nuestra búsqueda de la conexión con los demás en la búsqueda de sentirnos en paz y a veces en nuestra sociedad que también es parte de la ansiedad, sentirnos en paz como afuera con los entornos. El 3 de oro habla de que tienes que ser detallista para ti, el trabajo que tienes que hacer en ahora en adelante es solo para ti y para ti, no te sientas egoísta en trabajar en ti mismo, no te sientas egoísta en enfocarte en tu propia vida, enfocarte en tus proyectos porque eres tú quien te va a sacar adelante. Si tienes hijos, tienes personas que estén bajo tu yugo, entonces hazlo por ti y para ellos, si tú estás bien, ellos estarán bien, enfocándote en tu día a día, enfocándote en tu trabajo, como el trabajando con esta energía es manteniendo este bienestar. Obviamente dentro de lo que tengamos como posibilidades económicas, dentro de lo que son posibilidades de nuestro tiempo, obviamente de lo que cae en nuestras posibilidades de espacio porque tampoco hay que traer la positividad tóxica, es decir que podemos con todo, cuando en realidad en nuestro día a día a veces nos podemos sentir un poco entorpecidos, un poco pesados por lo que es el mundo exterior. Estas cartas hablan de que, por ejemplo, uno de los mejores hechizos de protección, una de las mejores formas de mantenernos tranquilos energéticamente, sin que nos caigan malas de ojos, sin que nos caigan como estos hechizos malignos de brujes rares por ahí, es aumentando nuestra vibración, sintiéndonos tranquilos, sintiéndonos en paz. Como es nuestra palabra, nuestra palabra es capaz de crear magia, de crear hechizos, de manejar rituales, de mover montañas, también tiene la capacidad de protegernos a nosotros mismos, decir, ¿sabes qué? Nada malo me va a pasar, nada malo me va a tocar, nada malo me va a ver, nada malo me va a seguir, el mal no me encontrará y el mal no me seguirá. Eso es un hechizo que hago yo siempre en mi día a día, a veces cuando salgo del carrete o alguna weá y tengo que caminar para mi casa y digo, ya, el mal no me va a ver, el mal no me va a seguir, el mal no me va a oler, no me va a observar de ninguna manera y llego a mi casita. Cosa que yo no hice el día que me asaltaron y sigo picado por eso. Gente, iba muy curado a las 5 de la mañana, así que, no me acordé que era brujo en ese momento y que podía espantar los males ahí, así que, bueno, nada que hacerle. Así es la vida. Pero esa gente son los libros que les puedo recomendar. La bruja en casa por Arie Murphy Hitchcock y Crece con los elementos de Gabriela Hitchcock. De hecho, Arie Murphy tiene otro libro que es el manual de la bruja moderna que también es muy bueno que son para hechizos del día a día, son para hechizos con materiales más asequibles porque igual para la gente que le gusta la magia o le gusta el esoterismo es muy común encontrar estos libros que piden elementos o piden materiales que, bueno, vayan a encontrar como en la China, que vayan a encontrar como en Europa. Tú viviendo en una punta arena y te están pidiendo como una flor de no sé qué que crece en el Medio Oriente, ¿no? Es importante saber reconocer que una vela blanca va a ayudar como cualquier otra vela de otro color. Lo importante son nuestras intenciones, lo importante son nuestras palabras, son la forma en que hacemos nuestras cosas. Y no solamente hablando de magia, no solamente hablando de rituales, esto también se da en los vínculos, se da en nuestra gente, se da en nuestro día a día, cómo nos tratamos a nosotros mismos. La manera en que nosotros cuidamos el vínculo es la manera en que el vínculo se va a mantener, la manera en que nosotros amamos esta energía, la manera en que nosotros entregamos el amor se van a mantener en pie las cosas. Por ejemplo, en pensamientos negativos cuando decimos ya, pero ¿sabes qué? Salva, yo igual siempre me enfoco en mi gente, siempre trato de entregar el 100% de mi amor, trato de entregar el 100% de mi energía para ayudar a las demás personas y no siento como algo de cambio, no siento que me estén devolviendo la misma mano. Bueno, como nosotros ponemos límite en nuestra casa con la sal, ponemos cuarzo en nuestra puerta, también hay que hacerles nuestro corazón, saber reconocer qué personas no nos están haciendo bien y aunque les queramos entregar todo el amor del mundo, hay que saber dar un pasito atrás por el bien tanto de nosotros como de esas otras personas. ¿Tenemos un audio? Hola, hola. Hola. Oli. Primero que todo, Dalela, me encanta el programa del Salvi. Gracias. Está muy bueno. Pero mi pregunta es, mira, yo estoy saliendo con alguien, llevamos recién un poquito, al principio empezó así como como si nada, pero quisiera saber qué me dicen las cartas, si es como para algo más serio o como lo dejo ahí nomás. Tengo dudas con respecto a eso. Porfis. Gracias. Un beso para todos. Me encanta el programa. Besos. Uy, a ver, se me salió una carta. Bueno, en la del emperador. Buena carta para esta pregunta, pero lo haré con los gatos blancos con el tarot del fuego para hablar cosas de amor. No, yo creo que el de los gatos porque hay que saber aplicar el ronroneo y no tanto la llama que pueda quemar en el proceso, en el momento. Entonces, intentarlo o no intentarlo con esta persona nueva que pueda estar integrándose en tu vida. Vamos a ver qué cartas nos salen. Voy a abrir el mazo. No sé, quiso abrir el mazo. Estas cartas ya están viejas, ya no se abren como antes. A veces se quedan pegadas, quedan como ahí entre medio. A fin de cuentas fue uno de mis primeros mazos de tarot. No como el tarot del fuego que se sabré solito. Entonces, esta persona debiese intentarlo o no en esta nueva relación, en este nuevo vínculo. ¿Qué tal irá? Sacaré cinco cartitas para ver cómo leerán. Ya. Mira. Las cartas que te salen son el tres de bastos, el rey de bastos, el haz de copas, cinco de copas y el nueve de copas. Salió hartas copas presentes, por lo tanto, harto amor, harta agua presente, harto feeling, harta emoción, este por medio. Pero las primeras dos cartas representan en qué tienes que mirar al futuro, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, a dónde te proyectas, qué es lo que quieres lograr con todo esto, analizar lo que necesitas si buscas en tu vida. El rey de bastos habla del monje que necesita analizar su sabiduría, analizar su presente, analizar su vivencia, qué es lo que busca, dónde quiere llegar, cómo va a aplicar su experiencia en este nuevo vínculo, en este nuevo proceso como que pueda estar viviendo en su vida. El rey de bastos habla de que tienes que abrirte a la transformación, tienes que abrirte a estos cambios, analizarlos, vivir la vida como corresponde, que es lo que representan las de copas, sentirla llena. Si el vínculo no va a funcionar, si el amor no va a funcionar, al menos lo intentaste, al menos lo diste todo, al menos lo pasaste bien, aprovechaste de conocer a una persona, de salir a comer algo, aprovechaste de salir a bailar, aprovechaste de darte un besito con una persona que quizás no se va a mantener en tu vida, pero al menos lo pasaste bien, produciste dopamina, produciste serotonina en tu cuerpito, que eso siempre es bienvenido. El tema acá, el 5 de copas, es que hay malestares del pasado, todavía no estamos mirando el río correr en el sentido de que vemos cómo la situación pasa, recordamos cosas de nuestros pasados, que tenemos miedo a que se vuelvan a ver en nuestro presente, que tenemos miedo a que se vuelvan a presentar en lo que es nuestro futuro con estos nuevos vínculos. El 5 de copas es saber reconocer de que como tuvimos esta mala experiencia, tenemos buenas experiencias también de esto, donde nosotros aprendimos a reconocer, aprendimos a ver cómo funcionamos conociendo a nuevas personas. El 5 de copas representa que hay muchas posibilidades en tu camino para poder avanzar, para poder encontrar esa felicidad que quieres o que buscas de forma externa, porque obviamente nos podemos sentir felices en nuestro día a día encontrando nuestra propia felicidad, pero a veces necesitamos algún refresco externo, alguna ayudita así de afuera. El 9 de copas al final representa de que funcionase o no con esta nueva persona, estamos rodeados de amor, estamos rodeados de buenos vínculos, estamos rodeados de buenas personas que nos acompañan, estamos rodeados de buena gente y que nos entrega buena energía. El 9 de copas representa de que si con esta persona no funciona, hay muchos peces en el agua que te puedan ayudar a al menos producir dopamina en su momento. El 9 de copas representa que estás acompañada, que estás tranquila en todos estos procesos, a pesar de la incertidumbre y los miedos e inseguridades que se pueden ir presentando y encontrando estos nuevos vínculos. Pero, como siempre doy, como el consejo es inténtelo, averigüen cómo se dan las cosas. Yo te puedo decir algo con el tarot, pero a fin de cuentas las decisiones las tomas tú. Lo mismo cuando me preguntan, por ejemplo, en tema de las compatibilidades astrologicas con las personas. ¿Cómo funciona Leo? No sé, con Pisces. Según mi visión, pésimo. Pero, a lo mejor se puede formar una relación muy bonita que puede durar incluso meses, puede durar un año al menos, dos años, pero que vas a tener buenas vivencias, buenas experiencias, vas a aprender de esto, lo pasaste bien, te diste besos con alguien que sentiste cosita en la guata. Por lo tanto, inténtalo, vos dale, con todo lo que quieras y con todo lo que puedas. Tenemos el último audio. ¿El último audio? Hola, por lo más fácil primero que es estudiar los arcanos mayores. Son todos los arcanos, voy a buscar un arcano, a ver, ahora salen todos los números chicos, aquí están. Por ejemplo, un arcano mayor sería el emperador. El emperador están siempre en las cartas están denotadas como con los números romanos, hoy tienen la figura en sí y el dibujo. Estaba mostrando esta cámara. Parte con los arcanos mayores porque tienen energías más generales, tienen más energías de amplitud como en imagen. Puedes analizar sus vestimentas, puedes analizar sus colores, puedes ir analizando la corona. ¿Qué significa que lleve la corona en su cabeza? ¿Qué significa que esté sentado en el trono? ¿Qué significa que tenga algo en una mano o en la otra? Todas estas imágenes, todas estas situaciones te pueden entregar información. Por ejemplo, cuando yo veo la carta del emperador, el cuatro significa, no sé, formalidades, puede significar algo cuadrado, que tiene cuatro puntas, un cuadrado, o sea, es una persona cuadrada, el emperador. ¿De qué color estaba vestido? El emperador, por ejemplo, en esta carta está vestido de rojo, está vestido de pasión, está vestido de las ganas que trae como para hacer las cosas, de que las cosas funcionen. Lo que también podemos ver en esta carta es que está vestido con armadura, significa que es una persona que está siempre lista para la guerra, está siempre lista para pararse y darlo todo. Así pasa lo mismo con la templanza, con los enamorados, que tienen mucha información que dar, mucha información visual que entregarte y es más fácil para ir trabajando con eso. Después es partir con los arcanos menores, pero de los arcanos menores te recomiendo entender primero qué significan los bastos, qué significan la espada en el tarot, qué significan las copas, qué significan los oros. Ahora hablan de economía, hablan de virtudes, hablan de suerte, las copas hablan de sentimientos, hablan de energías, hablan de estabilidades, y así de alguna manera ir reconociendo poco a poco cada información que el tarot te va dando. Te recomiendo siempre partir como de lo más macro hasta lo más, terminando en lo más micro para ir entendiendo un poco porque son hartas cosas. Porque el tarot tiene más de 1500 significados que se pueden leer tanto al derecho como al revés. Tiene numerología, tiene estudios de símbolos, tiene, ¿cómo se llama? teoría de color que, por ejemplo, hablan de las vestimentas. Por ejemplo, el monje de Nantes también estaba vestido de rojo, que a pesar de que es una persona serena, está mentalizada en su pasión. ¿Qué es lo que siente en su cuerpo? A fin de cuentas, el monje es monje porque en su pasión está la fe, la creencia en Dios. Se ha tomado el tiempo y la pasión de su día a día de hacer un cambio en su vida para conseguir lo que quiere. Que por eso el 3 de basto representa la mirada hacia el futuro. ¿Qué es lo que buscas? ¿A dónde te lleva tu pasión? ¿Qué es lo que también pueden ir representando las cartas? Eso sería todo, gente. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Mucha gente para la... Mucha gente. Muchas gracias para la gente que se quedó hasta esta horita aprendiendo un poco de hechizos, aprendiendo un poco de cuarzos, aprendiendo un poco de tarot, aprendiendo un poco de magia. Y espero haberles ayudado mucho en esta lectura. Espero que les haya ayudado mucho el consejo del principio. Y ojalá estos hechizos que les enseñé durante este transcurso del video les ayude y los proteja. Muchas gracias, gente, por estar aquí con nosotros. Recuerden que este programa lo pueden encontrar en el canal de My World. Hay una lista de reproducción que pueden encontrar acá en los capítulos del programa. Muchas gracias.